Hoy por fin ha llegado el gran día, el día de tu comunión. El día de tu comunión, hoy por fin ha llegado el gran día, el día de tu comunión, desde el cielo de Dios te herirá, y lloran con ilusión. Y lloran con ilusión, porque el niño de su voz, hoy ha recibido a Dios, y lloran con ilusión, porque el niño de su voz, hoy ha recibido a Dios. Disfruta mucho mi vida, un suelo de tu familia, con mi pequeño retoño. No olvides que te debo, tu tío, tu memoria y tu historia. Gracias. 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 Gracias.